Hola a todos, hoy les vengo a mostrar este dilophosaurus, tengo otro que está así como parado pero este no, en que también se le puede mover las patas, el otro también, se ve medio raro cuando lo pongo igual que este. Yo tengo que estar con el otro paso, aquí está el dilophosaurus, que si le muevo la cola hasta arriba, se le abre la boca y se le mueven las orejas estas, no sé cómo se llaman, y los colores que tienen pues, naranja oscura aquí, naranja un poquito más claro y puntos verdes, y el color de las orejas estas, pues es igual que el de la película antigua de Jurassic World, en donde sale pues, pocos dinosaurios, y pues el ojo lo tiene amarillo, y se puede mover toda la pata, se puede mover cualquier lado, solo que este un poquito duro y también las manos, y también se pueden poner así, se lo pueden poner a cualquier lado, y pues la boca es así, pues, bueno, lo que faltó fue pintarla aquí, no sé por qué no le pintaron aquí, pero, está bien pretty, y aquí está el scan. y, pues, como todo tiene aquí, el ojo de Jurassic World, que bueno, seguro que no se ve tan, pero no sirve para nada, para los que no conocen los juguetes de Jurassic World, no sirve para nada, nada más lo ponen ahí, chao.